Rodan entre nubes, cada vez más lejos Estilas de luz, apenas un reflejo El tiempo que gira, más allá del árbol El suelo no alcanza, este es el momento El suelo como el viento, busco, creo, siento Que no hay nada que nos pueda detener Decididos hay un nuevo amanecer El suelo como el viento, busco, creo, siento Vamos a romper la libre gravedad El destino es hacer la realidad Vuelo, vuelo como el viento, busco, creo y siento Vuelo como el viento, vuelo Vuelo como el viento, busco, creo y siento Rodar y rodar, romper el laberinto Buscar y buscar, ser uno, ser distinto La velocidad, atrata el movimiento La luna que brilla, en cada pensamiento Vuelo como el viento, busco, creo y siento Que no hay nada que nos pueda detener Decididos hay un nuevo amanecer Vuelo como el viento, busco, creo y siento Vamos a romper la libre gravedad Del destino De esa fe a la realidad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vuelo, vuelo como el viento, busco, creo, siento Si no hay nada que no es de la realidad Decidimos, hay una regla más de serio Con tu cuerpo, con tu cuerpo Pero siento, vamos a romper la ley De la verdad, de decir, desafiar la realidad Esa fue la realidad